Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y comenzamos otro visor de los mercados junto a Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, hola a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Spotify, hola también a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de las redes sociales. Entonces, bienvenidos a esta nueva sección de visor, no sección, sino que a este nuevo video de el visor de mercado, porque ya lo llevamos haciéndose bastante tiempo. Sí Gaby, qué lata, porque nosotros mucho tiempo que llevamos haciendo este video y se te olvida, así que vamos a tener que estudiar. No Gaby, ahora te necesito como profesora, como maestra que eres, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cómo estuvieron los earnings? Más importante, estuvimos a Twitter, tuvimos a Tesla, tuvimos a Amazon, tuvimos a Apple. Cuéntanos cortito, porque parece que mañana, la próxima semana sí que viene cargada de noticias fundamentales. Sí, la verdad es que esta semana fue una semana que yo creo que desconcertó a muchas personas. ¿Por qué? Porque teníamos buenos reportes de ganancias trimestrales por parte de algunas compañías, pero igual movimientos importantes hacia la baja, y en gran parte tenía que ver con lo que se viene para los próximos trimestres de este año 2022, en donde no se entregaron proyecciones muy auspiciosas. Entonces, claro, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el movimiento que ha tenido Apple durante esta semana y revisamos todo lo que ha estado ocurriendo, fíjate, ahora mismo la cotización de la acción está en 160 dólares. Son las 2.30 de la tarde en Nueva York. Nos queda muy poquitito para el cierre de la bolsa. Entonces, ahí cada vez nos estamos acercando un poquito más a ese cierre semanal. Hemos tenido una semana bastante presionada, diría yo, porque partimos con la apertura que después profundizó la caída durante el día 26, fíjate, un 3,33%. Tuvimos la entrega del reporte trimestral. La entrega del reporte trimestral fue súper, súper, súper buena, pero igual tuvimos un sentimiento no de continuidad de movimiento hacia el alza. Fíjate, la entrega fue al cierre de la bolsa del día de ayer, y hoy día la acción no está subiendo en base a ese reporte de ganancia trimestral. La acción está cayendo 2,28%. Y eso tiene que ver con que, a pesar de que haya sido un excelente primer trimestre del año 2022, la compañía todavía no ha sido capaz de poder entregar proyecciones para lo que resta del año. No lo viene haciendo desde la pandemia. Ojo, es una de las compañías que no entrega proyecciones desde la pandemia, a diferencia del resto que sí lo está haciendo. Además, ha dicho que podrían verse impactadas de manera negativa por las ventas, me refiero, por el tema de los confinamientos en China, que ha generado interrupciones en las cadenas de suministro, por ende, ahí obviamente podrían verse impactadas las ventas de iPhone, entre otras cosas más. Y es un ejemplo de el que no hemos tenido movimientos importantes hacia el alza. Tuvimos también la entrega de Amazon. Y mira cuánto está cayendo Amazon. Amazon está cayendo 15,21%. ¿Era justificable la caída de Amazon? Yo diría que sí, porque fíjate, es un trimestre completamente en rojo. Las ganancias por acción no llegaron. El mercado esperaba 8 dólares con 35 centavos y, por el contrario, reportaron una pérdida por acción de 7,56. Entonces, no fue positivo. Y, además, proyectaron que para el trimestre en curso también estarían teniendo un trimestre perdedor. Por ende, obviamente, la gente dejó de estar dentro de esta acción. Rápidamente empezaron a cerrar las operaciones largas y eso profundizó el movimiento bajista. Y fíjate que después de romper los 2,700 está llegando un 61,8% de un Fibonacci, que está en 2,457. Y ese es un Fibonacci que yo tenía trazado desde mínimos del 11 de marzo del 2020 y máximos que tuvimos durante julio del 2021. Así que no le fue tan bien a Amazon, no le fue tan bien a Apple. Mira lo que pasa con Alphabet. Alphabet también fue uno de los que estuvo entregando reportes trimestrales esta semana. También tuvo un reporte trimestral pésimo en donde vimos continuidad de movimiento bajista por parte de esta compañía. La acción, yo diría que no la ha pasado tan mal, ha sido Twitter. Porque Twitter ha tenido mucho ruido durante estos días y tiene que ver con la adquisición de parte de Elon Musk. Nosotros estuvimos hablando de eso tanto en el live de premercado americano como en el live de cierre del mercado americano junto a Javier. Así que hubo mucha información respecto a ese tema. Se evaluaba la posibilidad de que incluso después de este anuncio Elon Musk buscara vender algunas acciones de Tesla para poder financiar esta compra, parte de esta compra. Y finalmente hoy día llegó ese anuncio y nosotros habíamos visto los días antes a la acción de Tesla con una gran caída llevándonos a mínimos en torno a los 821 dólares con 70 centavos. A pesar de toda esa volatilidad, tanto para Twitter como para Tesla, en el caso de Twitter. Y aquí las veo en conjunto porque ahora van a compartir a Elon Musk y obviamente eso significa ruido para ambas. Tenemos a Twitter quedándose entre los 47 y los 54. Ahora mismo cotizan 49 con 18. Como te mencionaba, estamos muy cerquita del cierre. Por ende, es probable que el precio trate de quedarse entre los 50 con 50 y los 48 dólares por acción para el cierre. Y en el caso de Tesla, que ayer había caído bastante, ahora mismo está cotizando con un alza de 0,84%. Y lo más importante es que se está tratando de quedar por sobre los 872,50, que es un nivel de soporte que mantiene desde el día 26 de abril. Eso es lo que pasó esta semana. Siento que lo más importante vino de la mano de los reportes de ganancia trimestral. Pero ojo, que también tuvimos algunos fundamentales esta semana de alto impacto que hay que prestarle atención. Porque tuvimos datos relacionados al Producto Interno Bruto para Estados Unidos que quedó en menos 1,4%. Algo que nadie estaba esperando. Hoy día tuvimos datos de Producto Interno Bruto para Alemania que quedó en 0,2%. Tuvimos datos de Producto Interno Bruto para Francia que también mostró una caída importante. Italia también mostró una caída importante. Cifras de inflación de la zona euro. Entonces, también hay mucho movimiento en torno a eso. Se está generando mucha preocupación respecto al ritmo de crecimiento que están teniendo los países. Y que podrían empezar a mostrar síntomas de un decaimiento. Lo que no sería nada bueno porque ahí tendríamos bajo crecimiento con alta inflación política monetaria restrictiva. La verdad es que no pinta para nada bien. Eso es lo que ha pasado en esta semana. Y el dólar index también estuvimos una semana bien... Sí, el dólar index sí. Porque con todos los datos que hemos estado conociendo, también se conocieron cifras que mostraban que todavía existe mucha presión inflacionaria en Estados Unidos. Por ende, la posibilidad de ver una tasa de interés mucho más alta prontamente es lo que ha llevado a que muchos se posicionen en el dólar y que estén buscando tener ese posicionamiento antes de que tengamos la decisión. Recuerda que la decisión es la próxima semana. Y fíjate que desde el 21 de abril hasta ahora el dólar index ha subido más de un 4,12%. Tiene una sólida tendencia alcista. Hoy día llegó un máximo en 103,92, muy cerquita de los 104. Y esto tiene que ver específicamente con todo lo que se ha estado especulando respecto a la próxima decisión de política monetaria, en donde ya el mercado tiene descontada el alza de 50 puntos base. Así que no se sorprendan si el mercado no se mueve si es que el alza es de 50 puntos base. La pregunta es, miren ahora, y esto acaba de cambiar entre ayer y hoy día, porque hay una pequeña, pequeña posibilidad de que el alza sea incluso mayor que 50 puntos base. Hasta ayer solamente teníamos los 50 puntos base, pero ya el mercado con esto lo tiene descontadísimo y ya están evaluando la posibilidad de que sea 75 puntos base. Sobre todo porque en julio se espera que el rango de la tasa de interés en esa decisión, dame un segundo aquí a ver si cambia, no. Algo le pasa aquí al gráfico, pero en julio estábamos hablando, si recuerdo bien, de un rango entre 200 a 225 puntos base como rango de tasa de interés para esa decisión de julio. Así que se verían alzas súper bruscas y el mercado ya está posicionándose en base a lo mismo. Y ahí cambió, mira, 2 a 225, 96,4% y ya empezó a aparecer el rango entre los 225 a 250. Sí, con una probabilidad muy pequeñita, pero ya empezó a aparecer. Esto antes no estaba con esta distribución. Así que por eso es que hemos tenido estos movimientos por parte del dólar index que ha empujado al euro, a la libra esterlina, a continuar cayendo. Fíjate, el euro ayer alcanzó un mínimo, un mínimo que no veíamos hace mucho tiempo. El mínimo estuvo en torno a los 1.04709. Y aquí yo recuerdo muy bien cuando estaba y miraba al precio del euro dólar operando en el rango entre los 1.050 a 1.15. Entonces estamos hablando de niveles que no se alcanzaban desde marzo del 2017. En la libra dólar también vimos fuerte movimiento bajista, rompió los 1.25. Y ahora está viendo si es que logra cerrar o no por sobre ese nivel, por lo menos en la vela del día de hoy. Bueno, antes de pasar a la próxima semana que viene cargadita de fundamentales, veamos algo muy interesante que se nos viene la próxima semana, que es el curso de Lux. Sí. Cuéntame un poquito, porque además quedan pocos cubos. Sí, mira, yo les mencioné a través de mi Twitter que nos quedan pocos días para el curso de Lux de este mes, que parte el 2 de mayo. Son 5 días intensivos de scalping. El curso se llama Scalping 360. En esos 5 días van a estar juntos, Javier, a las 11 de la mañana todos los días. Es decir, en plena sesión americana, para que ustedes puedan aprender a fondo todas las estrategias de scalping, cómo poder operar scalping en el mercado de divisas, en el mercado de criptomonedas, análisis técnico, manejo de riesgo, aplicación de estrategias. Ustedes por lo menos van a terminar con un par de estrategias en el bolsillo después de participar de este curso. Y ahí sí quiero también mencionarles lo siguiente. Van quedando muy poquitos cupos. Y en realidad, más que cupos, son muy poquitos días, porque esto es parte del lunes. Y para que ustedes puedan participar, tienen que reservar su puesto antes del lunes, por supuesto. Así que les queda hoy día lo que queda del día viernes, lo que queda del día sábado y el día domingo para poder reservar su cupo. Así que, ¿cómo pueden acceder? Pueden hacerlo a través de la apertura de una cuenta nueva con algún broker que esté en convenio. Ahí necesitan solicitar la llamada, así que por favor averigüen, porque así podrían acceder de manera gratuita. Si ya tienen alguna cuenta real y ese broker está en convenio, pueden acceder a un 50% de descuento. Y si no, es un pago directo por 70 dólares. Ahí ustedes eligen la opción que más les acomode. Pero por favor, si quieren participar, háganlo ahora. No esperen al final, porque quizás al final no van a recibir el enlace para poder acceder a esta sesión en donde se va a estar haciendo live trading a través de estrategias de scalping junto a Javier a partir del lunes a las 11 horas de Nueva York. Y cómo acceder, si están viendo, digamos, como video en YouTube o como audio en Spotify, va a quedar en el detalle el link de acceso al curso Deluxe. Gaby, ¿algo más nos querías recordar con el tema de YouTube? Les quería recordar, es que les quería recordar un poquito con lo que se viene la próxima semana. Porque la próxima semana es una semana muy cargada de eventos fundamentales de alto impacto. Y vamos a tener muchas noticias. Gran parte de ellas las vamos a estar siguiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que lo que yo les quería recordar es que, por favor, si todavía no se han suscrito al canal, vayan y suscríbanse. Denle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen un like para que sigamos creciendo. Y les quiero también mencionar cómo se hace eso. Porque hay muchas personas que siempre nos están preguntando cómo podemos hacer la suscripción, etc. Y es súper simple. Tienen que ir a www.youtube.com slash inversionesytrading o acceder a la aplicación de YouTube y buscar inversionesytrading. Y ahí van a llegar a nuestro canal. Hoy somos más de 41.700 suscriptores. Prontamente vamos a llegar a los 42.000. Espero que sea el lunes. Y hay dos botones. Un botón que dice suscripción y otro botón que dice unirse. Para poder suscribirse, pinchen el botón rojo. Ahí van a poder acceder a la suscripción gratuita. Por ende, van a poder acceder al chat de todos los lives que nosotros hacemos. Y así nos pueden hacer preguntas directo en ese live. Y si es que quieren ser parte del canal como miembros del canal, lo que tienen que hacer es pinchar el botón de unirse. Y al unirse, les va a aparecer el costo de la membresía. Y ahí, ¿a qué acceden? Acceden a la sección de lluvia de trades que hacemos todos los días lunes a las 11 horas de Nueva York junto a Javier, en donde evaluamos oportunidades de trading para la semana. Y obviamente pueden ir a la sección de contenido exclusivo para miembros, que son todos los lluvia de trades que tenemos en el pasado. Y prontamente vamos a estar anunciando algunos nuevos recursos para quienes son miembros del canal. Así que ojalá que puedan evaluar tanto la suscripción como la membresía. La suscripción es gratuita, así que no les cuesta nada. Es un clic y así no se pierde nada porque la próxima semana vamos a estar transmitiendo mucho, mucho en el canal a raíz de lo que se viene, que es súper, súper importante. Así es. Si no me equivoco, Fonsi y NSVP van a marcar la pauta la próxima semana. Sí, la próxima semana tenemos un, yo diría, mira, tenemos por un lado reportes de ganancias trimestrales que siguen. O sea, no nos podemos olvidar que la temporada de reportes de ganancias trimestrales sigue súper vigente, que estamos todos los días nosotros evaluando, obviamente, los reportes de ganancias que se van entregando. Nosotros ya tuvimos una gran cantidad de reportes que se dieron a conocer esta semana, pero no son todas las compañías las que reportaron. De hecho, dame un segundo que te entrego de inmediato lo que entrega como reporte trimestral la próxima semana. Vamos a tener entrega de reporte trimestral el día martes, Pfizer, AMD, Airbnb, Starbucks. El miércoles vamos a tener a Moderna y Uber. El jueves, 5 de mayo, vamos a tener a Shopify, Lucid Group y Virgin Galactic. Y el viernes, estimado, Alibaba. Y además de eso, tenemos el calendario económico. Y aquí sí lo voy a compartir rápidamente para que ahí lo puedan ver. Porque la próxima semana, que parte el 2 de mayo, ustedes se van a dar cuenta que vamos a partir la semana con datos de PMI de manufactura de Alemania, PMI de manufactura de Estados Unidos. El martes vamos a tener decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Ojo, se espera que hay un alza de 0,10 a 0,25% en la tasa de interés. Así que atención ahí con el dólar australiano. Además, vamos a tener datos de mercado laboral para Alemania. Vamos a tener PMI de manufactura para el Reino Unido. Y ojo, que el sector de manufactura es clave para poder saber si es que todavía seguimos con una expansión. Ya empezamos a ver alguna pequeña contracción que después nos pueda complicar un poquito con el ritmo de crecimiento de alguna economía. Además, vamos a conocer datos laborales para Nueva Zelanda. El miércoles, cambio del empleo no agrícola ADP para Estados Unidos a las 8 y cuarto de la mañana. Y luego, a las 2 de la tarde hora de Nueva York, vamos a tener la decisión de política monetaria del FOMSY. A las 2.30 vamos a tener la rueda de prensa. Y en esta oportunidad vamos a estar siguiendo esa rueda de prensa. Por ende, va a ser un live bastante extenso. Nos vamos a quedar ahí un ratito más porque creemos que la información que se va a entregar en esa rueda de prensa va a ser súper importante para poder evaluar las próximas decisiones de política monetaria. El jueves vamos a tener información de política monetaria del Banco de Inglaterra. Se espera que suban la tasa en 25 puntos más y la dejen en un 1%. Y el viernes cerramos con los datos de mercado laboral, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo para Estados Unidos y datos de mercado laboral para Canadá. O sea, si te fijas, es una semana que no va a descansar. Potente, potente. Exactamente. Bueno, Gabriela, no sé si nos queda algo más por recordar porque tenemos la semana también, vamos a tener unos webinars. Así que también vamos a dejar el link del calendario de webinars, ya sea en el video, ya sea en el audio de Spotify. Y no sé, Gai, ¿estamos? Yo creo que no tengo nada más que comentar. Espero que descansen este fin de semana porque la próxima semana va a ser intensa. Y nos vemos muy tempranito el día lunes a las 8.30 horas de Nueva York en un nuevo live de Premercado Americano. No se olviden. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau.